Gracias Carolina, Yerlian, Fulvio y amables televidentes, feliz inicio de semana para todos, esperando que tengamos mayor inteligencia y que cada quien haya alcanzado la inteligencia necesaria para poder contrarrestar este aumento que se ha, al parecer se ha salido de las manos de la autoridad por los informes. Ha habido más muertes y de personalidades. Ayer creo que un empresario, aparte de la diputada electa, es lamentable, ciertamente, que a la vez una cantidad de electos en sus cuentas de Twitter han anunciado que padecen COVID. Lo que nos deja al resto una lección de que ciertamente en algún punto hemos faltado al cuidado y hemos descreído, diría yo, porque en la semana pasada hablaba del término que se está utilizando en una confianza falsa. En este sentido, ciertamente que las familias estamos llamados a corregir esa confianza falsa y a reducir, en este caso, el contacto o las nuevas reuniones con personas que entendemos todos estamos sanos, pero no sabemos en cierta, en quienes estamos infectados. Y eso crea un círculo del cual puede resultar una infectación en 14 días, como decía el anuncio. Hay un aspecto político que a mí me ha preocupado desde ayer, y es que a raíz del anuncio de que el Congreso votara a favor de forma consensuada los 45 días más de extensión de un estado de excepción o un estado de emergencia, el cual tiene una diferencia de lo que serían las medidas que tomaría el gobierno. Mucha gente hoy hemos visto que preguntan que cuáles son las medidas, que cuáles son las medidas. Carolina daba la información de que hoy el gobierno, entonces, luego de obtenido el mandato del Congreso, ya estamos en estado de excepción desde hoy. Pero el gobierno, como planificador, como responsable de la política pública de salud, debe proveerse, entonces, de todo cuanto esté a su alcance, que en un tiempo normal no podría hacerlo. Restricciones, sí, porque solamente cuando se habla de un estado de excepción solicitado por el gobierno, es para poder establecer restricciones, en este caso más drástica, porque ya sabemos que el propio Ministerio de Salud Pública había enviado una comunicación de una decisión de que por 30 días se declaraba el país en estado de epidemia, y que ese estado de epidemia le da la facultad a ese organismo el control sobre los restaurantes, sobre los bares y otras actividades, que de hecho no se han cumplido al pie de la letra porque hemos visto cómo se han ido aperturando de forma irregular algunos tipos de negocios que creíamos estaban cerrados. Pero en el aspecto que quiero señalar es lo que me preocupa, que al estar en el estado de excepción, hay un Twitter de Jorge Prat, quien vuelve a establecer, como dice la ley, el artículo 266 y el 74, numeral 1 y 3, de que todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción. Artículo 266.3. Y estas autoridades son las actuales y las que inician su mandato el 16.8 sencillo, por lo menos para quien sabe de derecho constitucional, dice el profesor y maestro constitucionalista. Esto trae confusión porque se puede entender que las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones más allá del 16. Pero ojo, ya eso está más que claro. Cuando se habla de carácter electivo, no se está especificando de carácter electivo popular o de voto popular, que puede decirse en los carácteres electivos entra todo lo que es electivo, pero en el caso de un ejercicio administrativo, la administración o esas personas que tienen puesto por carácter electivo, está en la Cámara de Cuentas, otras entidades descentralizadas que requieren del voto de quienes van a entrar en el próximo 16 de agosto para elegir esas personas. Aquellos que tienen esa condición permanecerán en sus funciones hasta tanto las nuevas autoridades decidan quién los sustituye, porque no puede haber abandono, ¿verdad? Pero aquí el 16 hay cambio de gobierno o de autoridades. Lo que pasa es que esa misma teoría se utilizó en principio para extender y procurar una extensión del actual mandato y que las elecciones se propusieran por lo menos para diciembre. Eso fue derribado. Aunque hace un diseño válidamente de la interpretación de los derechos fundamentales para poder interpretar efectivamente una constitución, el intérprete requiere una teoría constitucional y es que bien afirma el jurista brasileño Lenio Luis, si el intérprete posee una baja propensión, es decir, si el intérprete sabe poco o casi nada sobre constitución y por lo tanto sobre la importancia de la jurisdicción constitucional, la teoría del Estado, la función del derecho, entonces habrá una distorsión de lo que es. Entonces, Francis, ¿no hay ningún tipo de peligro? Yo entiendo que no. 16 de agosto. Que el 16 de agosto las autoridades electas, porque el mismo mandato dice que terminan, las que están actualmente, termina el 16 de agosto a las 10 de la mañana. ¿Y cuál era la situación? Que fueran electas. Ya fueron electas. Ahora lo que deben tomar posesión, porque lo último que yo puedo pensar es que si tuviéramos el handicap constitucional que impone este articulado, no puedo pensar que el PRM, partido que ha ganado las elecciones y que tiene el mayor número de escaneos en ese congreso, haya podido estar de acuerdo con pasar la línea del 16 de agosto en estos 45 días, sin que se produzca lo que ellos han estado esperando de su entrega de gobierno o recibir el gobierno el 16 de agosto. Eso no sería político ni prudente, porque lo que se ha dado aquí ha sido claro en elecciones. Ahora, el estado de sección no limita a que haya un cambio de autoridades, y eso yo estoy claro, de que ciertamente se va a producir. Lo que quiero es señalar que estas confusiones, que en principio se habían manejado como una teoría constitucional, y no vamos a dudar de la capacidad del profesor Jorge Prat, pero lamentablemente él se ha manejado profesionalmente, ha vendido sus teorías a un gobierno que lo pagó, que lo pagó para poder establecer un criterio de interpretación constitucional favorable al que está, y que ya el 16 debe entregar. Muy bien. En esas condiciones, cualquier interpretación es muy subjetiva a los intereses del intérprete, y por eso yo radicalmente soy un crítico de las interpretaciones, porque es simplemente el velladaro, el espejo con que tú miras las cosas, y si eso se hace regla, entonces tendríamos una distorsión de la constitucionalidad en el país. Muchísimas gracias, Francis. Gracias.